El suplemento del complemento de un ángulo excede en 80 grados al complemento del mismo ángulo. Calcule el suplemento del ángulo. Listo, empezamos desde el principio. Dice el suplemento, vamos colocando la S del complemento, así que con un paréntesis la C de complemento. De un ángulo, como no sabemos el ángulo le colocamos X y ahora cerramos los paréntesis. Dice, suplemento del complemento de un ángulo excede en 80, dice, o sea, sobrepasa en 80. Así que si le restamos ese 80, ahora va a ser igual al complemento del mismo ángulo, o sea, el mismo ángulo X. Ya está. Ahora calcule el complemento, acá, calcule el suplemento más bien del ángulo, ¿verdad? Esto es lo que me están pidiendo. Entonces acá ponemos el suplemento y siempre comenzamos desde el paréntesis más adentro, desde acá. Complemento de X. El complemento siempre es con 90. 90 primero se coloca y luego se le resta lo que está dentro del paréntesis. Listo. Ya hemos desarrollado el complemento de X. Ahora viene menos 80, igual, y acá hay otro complemento, ¿verdad? Ya sabemos que siempre se coloca primero el 90 y se le resta lo que está dentro del paréntesis. Listo. Ahora acá hay un suplemento. ¿Cómo es el suplemento? Para el suplemento, en cambio, se coloca primero 180. Y se le resta todo lo que está dentro del paréntesis, o sea, todo esto que sería 90 menos X. Se queda con su paréntesis porque dentro hay una resta y acá hay un menos y siempre, para no confundir, ponemos paréntesis. Ahora baja acá a menos 80, igual, y acá sigue estando el 90 menos X. Para hallar X acá primero tenemos que deshacernos de los paréntesis y para ello vamos a multiplicar lo que esté al costado del paréntesis. En este caso acá hay un menos. Menos se entra a multiplicar a cada signo de los que están dentro de este paréntesis. Menos por más, porque acá hay un más, ¿verdad? Cuando no hay signo es porque hay un más. Ley de signos. Menos por más es menos. Y copiamos el 90. Menos por menos, más. Copiamos el X. Baja menos 80. Acá todo baja igualito porque no había paréntesis. Ahora acá lo colocamos al igual. Acá todos los que tengan X, ¿de acuerdo? Entonces acá este más X se queda. A este otro lado este menos X se tiene que trasladar y como se traslada cambia de signo. Acá era negativo, ahora en el otro lado se convierte en positivo. Acá los números. 90 entonces se queda. A ver, acá 180, acá está con positivo, entonces pasa con negativo. Menos 180. A ver, otro. Menos 90, pasa como 90. Entonces, signo cambiado siempre. Menos 80, pasa con más 80. X más X sería 2X. Y acá 90 más 90, 180. Y si le restamos el 180 se va todo esto, ¿verdad? Solamente queda 80 acá. 2 se está multiplicando, así que se va para el otro lado dividiendo. O sea, 80 entre 2, ¿verdad? Así. 80 entre 2 sería 40. Acá colocamos el resultado. X sería entonces 40. Pero nos pedían suplemento de X, o sea, suplemento de 40. ¿Cómo se hallaba el suplemento? Primero se coloca 180. Restamos lo que está dentro del paréntesis, o sea, 40. Y restamos y ya tenemos ahora sí la respuesta final. Ya hemos hallado lo que me pedían, suplemento del ángulo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.